aquí vamos a vamos a grabar un vídeo acá con con mi leo el campeón de la cc furia acá en mendota california aquí estamos papá e hijo para una pequeña demostración con con su moto mirenla y como pueden ver está grabando está la moto ahí está él vamos a tratar de acomodar acá vamos a tratar de acomodar aquí pero hay paciencia porque estamos queriendo amarrar el estamos queriendo amarrar el teléfono es un poquito roto para que se pueda caer en este lado uuuh se cortó ¿por qué se cortó? tengalo así no más tengalo así no le toca la pantalla aquí aquí agárralo así uuuh uuuh no ahí tengalo así está podrido no 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 es Pá, regalo. No lo voltees. No lo voltees porque se va a ver en el video. Téngalo aquí. Lo siento que estoy saliendo yo, pero es que estamos arreglando esto. ¿Qué vamos a hacer para derrotar? Lóltalo. Lóltalo. Ahí está, Dale. ¿Está grabando? Hola, ahí está grabando. Sí. Ahí está grabando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!